Hola como siempre un gusto nuevamente saludarlos, reciban un beso y un abrazo hasta donde quiera que se encuentren y en esta ocasión les quiero compartir otra figura tipo chibi, ahora de Mike Wazowski, la cual espero les guste se las muestro en dos tamaños, este es con el globo número 350 y uno redondo del 5 pulgadas y este otro es igualmente con uno de 5 pulgadas pero el globo largo es del número 260, bueno pues vamos a ver entonces cómo es que se hace, vamos a iniciar inflando el globo 350, dejando aproximadamente unos 7 dedos sin inflar y anudamos ahora vamos a iniciar haciendo una bolita y vamos a hacer la pellizca tiramos así varias veces para que no se dejara y continuamos con unas salchichas y aproximadamente unos 7 dedos hacemos otra bolita y vamos a hacer la pellizca también hacemos el globo así en este lado para que se nos facilite sacamos la bolita y la giramos ahora vamos a hacer otra igual que esta y giramos así ahora vamos a hacer dos salchichas para hacer sus patitas como se ve en este más o menos de unos 4 dedos más o menos de unos 4 dedos y tiramos aquí y nos queda de esta forma ahora vamos a inflar el globo blanco a dos bombazos y vamos a ponerlo aquí para ver si queda del tamaño si, sería así a dos bombazos y amarramos ahora lo colocamos aquí lo recorremos el aire pasamos el globo y tendríamos que unirlo más o menos a esta altura así es de que sería así y aquí tiene la opción de pasar este globo alrededor del pellizco pero yo lo que hago es lo siguiente le saco el aire y anillo al hacer yo esto es porque si lo hago directamente aquí así si lo uno al pellizco se ve como queda como separado el globo y se ve así no queda bien figuradito entonces yo lo que hago es que meto el globo aquí en medio de la sanchita rojado muy bien que quede así entonces ahora sí ya lo giro y después lo escondo aquí en medio y de esa manera ya me queda bien de los dos lados no queda abierto ahora el globo pues lo pongo aquí en medio saco la boquilla y para que no quede suelta la puedo unir aquí a un poquito y ya nada más pues lo acomodo y listo miren así ya nos queda la figura ahora vamos a continuar pintándole el ojito y la boquita para ello vamos a necesitar un sharpie en color verde y vamos a hacer un círculo y lo vamos a rellenar ahora con un marcador negro vamos a delinear alrededor y hacer un círculo también negro en la parte del medio y ya nada más vamos a hacer líneas así en todo alrededor aquí le voy a hacer un poquito más grande esta del medio siento que luce más y con el marcador blanco vamos a pintarle un círculo aquí así para que le dé luz a su ojo y ahora vamos a ponerle la boquita le pueden dibujar una media sonrisa así nada más como un semicírculo o un medio círculo y listo miren y así queda ahora sí ya completamente terminada nuestra figura vamos a hacer rápidamente el que es con el número 260 prácticamente es lo mismo vamos a inflar nuestro globo 1,2,3,4 a 4 bombazos ahogamos y vamos a hacer lo mismo una bolita de disco una salchicha de aproximadamente 5 dedos una bolita de disco otra como esta las dos salchicha de los pies y vamos a inflar el globo redondo ahora va a ser pues más chico el otro fue a dos bombazos el otro fue a dos bombazos este yo creo que va a ser como a uno el tantito ahí así y 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